www.achiras.net.es, el portal de Girón. Trabajos en la vía Cuenca-Girón-Pasar. Nosotros tenemos en este caso una intervención a lo largo de 141 kilómetros. Es una intervención interesante en términos de mantenimiento, que es lo que hemos venido haciendo, es decir, hemos colocado en muchos casos una primera capa, que es lo que nos permite a nosotros proteger o mejorar las condiciones de la vía. Reconstrucción versus mantenimiento. Este contrato se firmó en el año 2015, si no estoy equivocada, 2014, tiene toda la razón, en el año 2014. Sin embargo, la disponibilidad y la fluidez de los recursos no fueron los necesarios, es por esa razón que ha tenido varios procesos de suspensión. Cuando nosotros hacemos el mantenimiento, lo que estamos haciendo es prolongando la vida útil de la propia vía. En ese sentido, el mantenimiento nos garantiza y nos prolonga la vida útil de la vía. Mantenimiento y señalización. Culminación de la obra. Yo estimaré que hasta finales de este mes estamos terminando la obra y seguramente para el próximo mes estaremos previstos ya la inauguración de la misma, una vez que tengamos claridad de las agendas, tanto del señor presidente de la República, como del ministro Granda, para que nos pueda acompañar en este evento que creemos que es de relevancia. Costos del contrato. Tiene un monto de inversión de 38 millones de dólares, es un monto considerable. Losas deterioradas. Todavía siguen quedando losas de manera más suelta, digamos, a lo largo de lo que significa la propia vía. Generalmente, estamos hablando del carril derecho, si hacemos desde lo que significaría el oro hacia la zona de la SUAY. En ese sentido, esta recuperación de estas losas las haremos a nivel de bacheo, porque son puntos muy específicos y muy concretos en los que hay que hacer esta intervención. Pero será a nivel de bacheo y seguramente antes de lo que es la inauguración, como puede ser obvio. Señalética retirada en buen estado. Cuando nosotros hacemos el contrato, nos es muy difícil establecer cuál sirve y cuál no, porque justamente hay un proceso de limpieza de la señalética y, desde luego, la necesidad de hacer cambio de mucha de ella. El contrato está hecho para hacer el cambio de toda la nueva señalética, es decir, absolutamente todo de lo que significa la horizontal y la vertical se ha procedido a cambiar. Sin embargo, como política del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el fin de optimizar los recursos, nosotros volvemos a hacer una validación de ese material. Es entregado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, desde luego, se hace una especie de reciclaje. Mantenimiento. Tenemos previsto seis meses de mantenimiento a través del propio contrato y, desde luego, luego pasará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a hacer por administración directa el mantenimiento. Nuevos estudios. En ese sentido, justamente, la cuenca Girón-Pasaje ha sido contemplada para que podamos incluirle en un proyecto que está previsto a un financiamiento de crédito con la CAP, con la Corporación Andina de Fomento. Están presentados los diferentes estudios, estamos todavía en algunas fases por entregar documentación, pero tenemos todavía la expectativa de que este proyecto pueda salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!